1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Ana Curra, natural de San Lorenzo del Escorialde Nos queda cerca, Madrid Ana Curra, lo primero muchas gracias por venir a la invitación de Vinil Ruth Sabemos que esta entrevista le va a gustar a mucha gente Y lo primero que te iba a preguntar, te lo han preguntado mil veces, está en el libro ¿Por qué Ana Curra y no Ana Isabel, lo que sea? Bueno, pues si es que lo de Ana Curra, el nombre me lo puso Jesús Ordoás Pero porque a mí me llamaban Curra, a mí los pegamoides me llamaban Curra Porque en mi familia me llamaban Curra ¿Por qué en mi familia me llamaban Curra sin llamarme Paca? Ni Francisca Porque por una disfunción ahí, una disputa entre mi padre y mi madre cuando nací Porque uno quería ponerme un nombre y el otro quería ponerme otro Y mi madre quería ponerme Macarena y mi padre decía que era nombre de Vaca Y entonces como me iba a poner Macarena Y entonces cogí y dijo, no, 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 le ponemos Ana Isabel Entonces bueno, como el otro no estaba conforme Pues había una muñeca en esa época que se llamaba Curra por lo visto Y por analogía me empezaron a llamar Curra Ni lo uno, ni lo otro, ni Macarena, ni Ana Isabel, ni nada Y entonces cuando los pegamoides empezaron a escuchar que mis hermanos me llamaban Curra Mis padres me llamaban Curra Pues entonces ellos me empezaron a llamar Curra Y cuando Ordoás un día en una entrevista que estábamos en Radio 3 No era Radio 3 todavía, todavía antes de Radio 3 que tenía Sí, ya era Radio 3 Pues yo que los compañeros me llamaban Curra Pues empezó a llamarme Ana Curra para distinguirme de Ana Mecano Ah, bien Para crear la diferencia Bien Por lo tanto el nombre compuesto de Ana Curra se lo debemos a Jesús Ordoás El nombre de Curra se lo debemos a mi padre Y las disputas al final entre padre y madre han salido bien porque Ana Curra es un buen nombre Sí, bueno, sí, claro, es mi nombre Vamos a hablar un poco del pasado aunque luego nos vamos a centrar en el presente y en el futuro Pero es inevitable, aunque no nos hayamos leído tu libro Que sabemos que lo ha escrito Sara Morales para FM Son conversaciones, es un formato que tiene FM la editorial Y son conversaciones Entonces el libro empieza pues desde la infancia, desde el entorno familiar Y a partir de ahí se va desgranando un poco todo el imaginario mío Las etapas mías de adolescente, de juventud, todos los grupos por los que he ido pasando Todo lo que me ha ido ocurriendo Entonces bueno, por eso te comentaba antes de empezar que todo está dicho ya De momento, cuando pasen unos cuantos meses ya tendré más cosas que decir Este libro ha salido hace muy poco Y entonces sigo todavía coleteando con la promoción del libro Aunque he sacado más cosas Te tenemos que dar las gracias, no solo por eso, porque tú eras bastante reacia en un tiempo a las entrevistas No, no es que sea reacia, es que no es una parte Para mí la parte divertida de la música es la música ¿Sabes? Todo lo de entrevistas Pues ocurre que depende del momento, de con quién, del día De si tienes algo que contar Hay muchas entrevistas que de pronto estás Y bueno, y más ahora que haces muchas entrevistas de estas Por Skype o incluso que te mandan las preguntas escritas Y las contestas por correo Y es muy pesado Es muy pesado cuando llevas tantos años haciendo entrevistas Porque tú te escuchas mil veces ya Te has escuchado un montón de veces decir lo mismo Y entonces te sientes incluso cansina ¿Sabes? Y luego a mí me encanta escuchar entrevistas a otra gente Claro, si yo lo entiendo ¿Sabes? Yo entiendo que la gente pueda tener interés o no por un personaje Y entonces te gusta escucharle de viva voz Pero sí que es cierto que las entrevistas no forman parte de lo que a mí me seduce más de todo este tinglao Bueno, pues intentaremos que por lo menos no te aburras Pero hemos empezado bien Hemos empezado bien, sí Hemos empezado aquí dando caña Y teniendo la Mao clásica pues ya no se puede pedir más Yo es que complaciente soy poco Pero... y sincera soy mucho Eso es bueno Vamos a los orígenes Por lo que he leído Por lo que he leído, no en el libro, pero que me lo compraré Estabais todos más o menos metidos en los mismos locales de ensayos Todos los grupos que por los años 80 empezabais a despuntar un poco ¿Es cierto que los secretos te pidieron que fueras su teclista? Sí, Javier Sí, porque compartíamos local en tablada Y bueno, compartíamos local en tablada Y además nos movíamos por los mismos lugares Que eran el sushi cue Y el pentagrama Y entonces cuando se enteró de que yo tocaba los teclados Pues me lo propuso Javier Pero me lo propuso también Carlos Berlanga Y entonces yo me sentía más afín con los pegamoides ¿Y es cierto que Carlos Berlanga te lo pidió por tu aspecto? Bueno, claro, en principio sí Porque... A ver, fue en un concierto de los zombies en el sol Entonces me dice Mira así hacia la izquierda Estábamos viendo el concierto Y dice, anda, qué niña más mona Dice, uy, qué flequillo más mono Uy, qué bien vas vestida Y no tocarás algo Y digo, pues sí Toco los teclados Y dice, pues ya está Contratada Bueno, contratada Vente con nosotros y tal Y así fueron las primeras palabras de Carlos Berlanga Luego la verdad es que con Carlos Berlanga Yo he disfrutado muchísimo tocando Porque Carlos Berlanga era una persona muy creativa Y con un talento musical muy grande Y yo hacía alguna cosa en el teclado Algún arreglo sobre su canción o tal Y enseguida le veía que reaccionaba Y miraba y me sonreía Como coincidiendo y como diciendo Qué acierto, qué bien Y yo con Carlos Berlanga le he guardado un enorme cariño Y un gran respeto como artista Un genio Bueno, yo es que eso de los genios no sé realmente lo que Bueno, es que no sé No sé lo que es un genio No, esa No sabría decirte Bueno, me parece que era una persona muy creativa Muy especial Con un talento innato Y que es un personaje súper importante en este país En la historia de la música Ahí hablar de genios es que bueno Pues para mí un genio es a lo mejor Mozart ¿Sabes? O Prince O yo qué sé No te puedo decir si es un genio Yo desde luego disfrutaba muchísimo con él Y creo que es un artista con mucha categoría Eso sí Teclista Pero en esa época todo el mundo se subía a un escenario Supiera tocar más o supiera tocar menos Pero tú no era el caso Tú tenías una preparación Una formación muy seria Sí Lo que pasa que Esa formación Yo ahí hice de una manera inconsciente Lo que es de construirme Yo tenía una formación pues clásica De muchísima Ya de bastantes años Cuando entré Porque yo empecé a los siete años a tocar el piano Entonces Cuando entré en los pegamoides Pues ya llevaba unos cuantitos tocando Y fíjate pues a mí me llamaba la atención Estaba surgiendo el fenómeno punk En Madrid Mis hermanos hablaban de caca de luz Yo quería que me lo enseñaran Que me llevaran a los conciertos Que no sé qué Y a mí me flipaba todo eso Que yo pues no conocía ¿Sabes? Como adolescente que estás descubriendo el mundo Pues te llama la atención Esa gente que va un poco rompiendo moldes Hepatando Y yo decía Yo quiero ser parte activa de todo esto Porque me correspondía por edad Y yo siempre he sido De las que no me gustan mirar Me gusta estar y hacer Y entonces Lo otro Como lo tenía Tampoco en ese momento No daba tanta importancia O quizá Lo daba importancia Pero daba más importancia A lo que no sabía Entonces Me apetecía muchísimo Explorar ese mundo de espontaneidad ¿No? De morro Sí Es decir Es que me subo aquí O sea Esa actitud ¿No? Era lo que me llamaba mucho la atención Esa actitud Es decir No tengo ni idea Pero yo tengo estas cosas que decir Y me subo aquí Y las digo Que es un poco la actitud Que marca toda esa época ¿Todavía quieres ser santa? Y es que yo Bueno De pequeñita Fue un anhelo Porque eso de levitar Y que esas cosas Me parecían fascinantes ¿No? Porque Bueno Magia pura Harry Potter Harry Potter Entonces claro Eso siempre me ha marcado Y además en el contexto Donde yo he nacido En San Lorezo del Escorial Pues con todo ese Trasfondo esotérico que hay Eso a mí me ha dejado huella Y yo Soy de Santa Teresa de Jesús Y San Juan de la Cruz Entonces eso lo llevo A día de hoy O sea que no pierdes la esperanza De ser santificada Yo ya estoy canonizada Y yo ya estoy En este país Yo soy santa Por derecho propio A las que hay los pegamoides A las que hay los pegamoides Un grupo también Referencia O sea es Es imposible Y en este Revival continuo Que vivimos de los 80 Ponen canciones De las que hay los pegamoides En los bares En las discotecas Y la gente de 20 años Salta Como si estuvieran en esa época Pero luego Te vas a Parálisis Permanente Un grupo Que también ha quedado En el imaginario colectivo No sé si grupo maldito o no No sé si en ese momento Vendíais o no Pero ahora en los libros De historia Que hablan de música Parálisis Permanente Tiene su espacio propio Sí No En su momento Era un grupo Independiente Muy pequeñito Que no le dio tiempo A vivir lo suficiente Como para ver Hasta donde hubiera podido llegar Apuntaba muchas maneras Se salía un poco Del marco de la escena Tenía personalidad propia Sonaba muy bien Era de los primeros grupos Que empezaban a sonar Con interés Y nuevo No lo sabemos Realmente Lo que hubiera podido llegar a vender O hubiera podido llegar a ser Pero sí que es verdad Que cuajó Y caló tanto Que este año Se celebran los 40 años De la grabación del acto Que yo estoy Harta de comprobarlo Aquí y en México Y donde he tocado Estas canciones Como las nuevas generaciones Las siguen recogiendo Porque es evidente Que el acto Ha pasado Ha pasado el examen Del tiempo O sea Es un gran disco Que lo escuchas Actualmente Y sigue teniendo Vigencia Porque sigue teniendo Porque tiene buenas letras Que trascienden El paso del tiempo Que no son Ninguna Ñoñería De hecho Estás girando Todavía con el acto No Yo estoy Girando con canciones Nuevas Lo que pasa Que este año Conmemoramos el acto Bueno Con canciones nuevas Con canciones de mi historia O sea Yo Soy como Patty Smith Vamos a ver Es un símil Pero Patty Smith Tú la vas a ver A un concierto Y la pides Que cante Horses ¿Sabes? O Rock and Roll Knicker Ella también canta People have the power Y muchas canciones más Bueno Pues yo lo mismo Yo canto La última canción Que he sacado Que se llama Afrodita la monarca La anterior Que se llama Y él El anterior disco Que se llama Huaca Y luego Voy metiendo canciones De toda mi historia Musical Este año Como se Conmemoro Los 40 años Del disco del acto Pues va a ir Un grueso De canciones Del acto Para celebrarlo Y convocar A todos A todos Mis espíritus ¿Cuáles son Tus próximas fechas? La próxima fecha Que tengo Es el 2 de abril En Barcelona Y el 9 de abril En Madrid En la sala Soco Ya has estado En Valencia No sé si ha sido El último concierto He estado en Valencia En 16 toneladas Que estuvimos dos días Y la gente La verdad es que tengo Que estoy súper contenta Porque Valencia De todas maneras Es un lugar Que nos acoge Siempre muy bien Allí hay mucho Descerebro Bueno y es tierra De músicos Sí Ahí la música Les gusta Claro Otra cosa Que te voy a preguntar O sea Una Pianista De conservatorio Que ahora mismo Estás dando clases También en San Lorenzo Les Coreas ¿No? Sí ¿Cómo se compagina Ese amor Por la música clásica Que imagino que tienes Con el punk? Perfectamente Perfectamente Porque aunque yo Sí que he sentido Sobre todo cuando Era muy jovencita Que estaba en Tierra de Nadie Que en un sitio Me decían Pero bueno ¿Tú qué haces aquí? Tanto en un sitio Como en otro Pues Lo que la gente No sabe Es que el legado Que hay De música eterna Que yo no la llamo Música clásica Porque hay mucha Música clásica Que se mete En ese mismo cajón Y luego está La música eterna Y la música eterna Fueron grandísimos Punks Que se adelantaron A su época Que transgredieron Todas las normas Y que hoy Siguen sextando Sus composiciones Vigentes Y ese es el reto Que yo No me harto Incluso en los conciertos Salgo con algo de Mozart Y finalizo con algo de Bach De transmitir a la gente Porque Estos apropiaron Unas élites De la música clásica Como si solamente Les perteneciese a ellos Pero realmente Esto nos pertenecía a todos Y cuando tú Profundizas en esa Te das la oportunidad De escucharla Pues ahí es donde Te das cuenta De que De que Lo contextualizas En su época Y dices Bueno pero es que Esto es genial O sea Rompieron moldes Transgredieron Todo absolutamente Y la mayoría de ellos De los que te hablo Beethoven O Mozart O Bach Expulsados Algunos de conservatorios No digeridos En su época Sino A posteriori No es el caso de Bach Que es un monstruo Este es el arquitecto Mayor de la música Pero sí que hay Muchísimos compositores Que no fueron Comprendidos En su momento Y me gusta siempre Como rescatar Esos personajes Malditos Por ejemplo Zalenka Es un compositor De barroco Del que aprendió Muchísimo Bach Luego pues Como ocurre Siempre en la vida Unos llegan Unos trascienden Y otros no Sin embargo Bach Aprendió de él Y Zalenka Es desconocido Sabes Estas cosas Que suceden Y Y cuando Cada vez que te metes En un mundo Y cuando Te das la oportunidad De escucharlo Y cuando Te dejas sentir Lo que te provoca El contenido De esas composiciones Pues Te das cuenta De que De que Es De que hay cosas Muy grandes Que no Yo es que Con los puristas Sea del sentido Que sean Nunca he podido Sabes Yo cuando hablo De la actitud Punk O sea Cuando hablo Del punk No hablo De los Tres acordes De corrido Vociferando A mi eso Nunca me ha gustado O sea Me aburre Porque al minuto Tres estoy cansada Ya lo he oído Y ya A mi A mi me gusta Un poco Lo que hay Detrás Del punk Esa actitud De rebeldía De inconformismo De transgredir De estar receptivo De cambio Para mi La creación Es cambio Y tú No cambias Si no Estás Abierto Y en esa apertura Es donde entran Todas las músicas Y cuanto más te nutres Y más recibes Más posibilidad Vas a tener De cambiar Y de derribar Tus propios muros Bloqueos Y prejuicios Me ha robado La pregunta Que te iba a hacer Mozart era punk Para mi Absolutamente Absolutamente En su comportamiento Y tal Y en todo Ese si que es un exponente Del punk Y una respuesta A la que no Nos responde Una pregunta A la que no Nos responde nadie A los punks Que han pasado por aquí ¿Un punk Nace O se hace? Las dos cosas Tú puedes nacer Perfectamente En una En un contexto Pues Del opus Y rebelarte Contra eso Precisamente Tienes motivos Y tú puedes O sea Yo creo que Eso no va En los genes Para nada Yo creo que Es más Un aprendizaje Y Va también Con la personalidad Que seas una persona Curiosa Que te quieras Arriesgar Que quieras salirte De la senda Marcada ¿No? Y que quieras Un poco explorar Los caminos secundarios Lo que has dicho antes Una actitud Hemos visto Hace muy poquito Que has sacado El vídeo De Mariposa Afrodita La monarca Afrodita La monarca Metamorfosis Sí ¿Sigues Metamorfoseándote? Claro Esto Al hilo Del cambio Esto tiene algo Que ver Con la crisálida Con el renacer Con el cambio De forma Con el Reinventarse Amoldarse Adaptarse Al tiempo Que toca Y a la vez Recurro A la mariposa Monarca Como El ser Más bello Como Es la mariposa Más bella Que hay La más grande Con unos colores Impresionantes Azul Negra Enorme Y En esta canción Aludo a varias cosas En clave punk Con mucha ironía Pero aludo un poco A eso Como olvidamos Las grandes bellezas Como olvidamos Lo que tenemos En la naturaleza Que nos puede enseñar Y entonces Afrodita se convierte En una migrante Espacial Que tuvo Esto va el vídeo Que tuvo que emigrar Hace cientos de años Para sobrevivir Porque ya no era comprendida También hace También hace alusión Afrodita Como la mujer libre Que va siempre Buscando su libertad Y entonces Ahora en momentos De caos Donde el género humano Está en decadencia Absoluta Y se va a dar Contra Vamos Está en un abismo Y se va a caer Por el terraplén Y si no A los hechos Me remito Pues Los humanos Están podridos Quemados Y acabados Que es lo que dice El estribillo Y entonces Afrodita Con su Colectivo FEM Regresa A la tierra Para Intentar Como ella tiene Genes humanos También Porque procede De la tierra Para intentar Montar un burdel Y allí La lía parda Con los humanos Pero también Concilia con ellos Para Restaurar La falla genética Que hay Y en plan Comunidad FEM Volver a Recuperar la especie Y a Sobrevivir Es un canto de esperanza En clave de humor Futurista No tan futurista Bastante realista Y donde Cojo muchas piezas De lo que A mí ahora Pues Lo que me toca vivir Lo que me toca respirar Día a día De cómo estamos A fecha de hoy Pues eso Con Ucrania Con el virus Con todo Y feminista Y al final Salgo por ahí Y feminista Pero lo que está claro Es que hay feministas Que en los 80 Ya demostraron que lo eran Como tú Yo no le ponía Nunca le he puesto Palabra No le he puesto título A eso voy A eso voy Porque Es una actitud también Bueno Es Es un derecho Y un deber Sí Ahora mismo Lo sabemos Y somos todos Más La mayoría Somos todos Más conscientes De Yo he luchado Por buscar Por tener Una identidad En mi búsqueda De sueños De realización Como músico Yo ahora veo Perfectamente Que cuando empecé En el grupo Yo me conformaba Con estar en un segundo plano Y como que para mí Eso era ya haber conseguido Como Lo puto más ¿Sabes? Porque Ese segundo plano Yo estaba acostumbrada Al segundo plano Y ahí sí que te vienen Los genes En la educación En la cultura Tal Y Día a día Me he ido He ido siendo consciente De que yo Me conformaba también Con ese segundo plano Y que realmente Muchas veces He tenido capacidad Desde el principio De poder adelantarme Pero Yo me quedaba atrás Pero por otro lado Luchaba Sin poner nombre a nada Pero he sido Evidentemente hoy Si lo tienes que poner Un nombre Pues sí Ana Ha sido Un prototipo De mujer Que se ha hecho A sí misma Y que ha luchado Por ser ella Y por ser feliz Y por ser libre Sobre todo Por ser libre Que es mi Máximo anhelo Y Y eso sí que lo recibo Muchas veces De otras chicas De otras mujeres Que me dicen Es que bueno Yo la primera vez Que te vi a ti Cuando vinisteis A tocar a mi pueblo Cuando te vi en tal concierto Cuando me rompiste Todos los esquemas Para mí fue fundamental Para mí Me cambió la vida Entonces algo Sí que he debido colaborar Alasca de los pegamoides Parálisis permanente Sedes vacíos Los negros Eso era un cachondeo Que molaba ¿No? Eso fue una cosa Muy puntual Con los nikis Fue algo Lo que pasa Que Lo dejamos Hicimos constancia De ello En un disco Entonces Parece que fue Algo más largo De lo que fue Pero realmente Fue lo que duró La grabación Y luego Creo que hicimos Un Yo no sé Si hay Una edad de oro Puede ser Que haya Ni siquiera Los Creo que no Tengo dudas Pero fue muy puntual Lo que pasa Que nosotros Nos llevamos muy bien Con los nikis Teníamos muchas cosas En común A nivel Mentalidad A nivel musical Teníamos Muchos Muchos Nexos Y entonces Fueron ellos Los que nos lo propusieron Alvido y a mí Y dijimos que sí Del tirón Nos apetecía Con ellos Siempre nos divertíamos En la pandemia Sacaste también un disco ¿Cómo se saca Un disco En pandemia? ¿Cómo fue? Bueno Más que nada Compones Y cuando Y cuando pasa La pandemia Lo pones Te pones a moverlo En pandemia Mucha gente Ha estado componiendo Muchos músicos Pero la gente Se quedaba seca Por no volverse Nos lo han dicho Por no volverse locos Vamos a ver Yo creo que la pandemia Hemos vivido Un tsunami De emociones Todos tan grande A nivel global Que Que era todavía Más fuerte Porque tú sabías Eras perfectamente Consciente De que lo que te estaba Acuciendo a ti Le estaba ocurriendo A uno en Canadá Y a otro en Australia Y a otro en Pekín Entonces Todas estas reflexiones Que nos traía Y no sé qué Pero que en cuanto Acabase El tema De tal Se nos iba a olvidar Todo Fíjate Si se nos olvidaba Todo Que se nos Y yo lo que no quería Que se nos olvidasen Eran los muertos Sobre todo Sobre todo Sobre todo los muertos De nuestros mayores Que cada vez que lo digo Se me Se me quiebra la voz No lo puedo evitar Porque A mí lo que De cerca Te toca Cuando Piensas en todas Esas personas Que han vivido Otra guerra Y que de pronto Se encuentran en una residencia Y de un día para otro Les entra Uno con una escafandra Armado hasta las trancas De De todo Y no te dan ni explicaciones Te cierran en una puerta Y encima Te mueres Sin respirador Sin medicinas Pues A mí me parecía Como una ignominia A nuestros mayores Que a día de hoy Nos ha hecho justicia Se pasa por alto Y entonces yo Sobre todo Quería dejar Una Un Un canto Para ellos Y es lo que Básicamente Me movió Aparte de todo El relato De tsunami De emociones De cómo me sentía Confinada Pero en el plasma Me sentía radón O sea Confinada en el plasma Yo ya intuía Que a partir del Del virus Lo que nos esperaba Era Plasma Plasma Y plasma Y piel Cero ¿Sabes? Y todo eso venía Para quedarse Todas las gestiones Todo Todo a través de Y eso ha sido así Y fíjate Si no hemos aprendido Nada Que ha sido Acabarse Y ha empezado La tercera guerra mundial Como la llaman O sea que Por otro lado Bueno pues Hacía alusión A cómo las plantas Rompían los adoquines En cuanto las Dejábamos En libertad ¿Sabes? Como los pavos reales Yo me encontré Un día A la puerta de mi casa Un pavo real Escapado del retiro Los pavos reales Conquistan las calles Y las plantas salvajes Derrochan su sangre ¿Quién es quién? ¿Quién es el virus aquí? ¿Sabes? Entonces yo creo Que dio La pandemia Dio para mucha reflexión Y A nivel Artístico Y Creativo Y Escribir Y dibujar Y cantar Y componer Pues Era un momento De Creatividad Es verdad Que también hay mucha gente Que se quedó bloqueada Pero Se quedaron muchos músicos Estancados Pero Por ejemplo La parte técnica La parte de Intérpretes La parte Todas las giras Pues evidentemente Si estás confinado Y no puedes salir Y no funciona nada Y no hay Luego todo el tiempo Que ha durado la desescalada Con los aforos limitados Que Intentabas hacer un bolo Y Que costaban dinero Todo Porque claro Con esos aforos No podías hacer nada No te salía Ni para pagar la gasolina Vamos a hablar De cosas más divertidas ¿Nos enseñas tu bolso? Sí Lo he traído aquí Porque como es Se llama Vinilrut Pues esto es un bolso De Vinilos Con mi piano Y hablando de Vinilos ¿Qué vinilo Te quedarías Hoy Sé que es muy difícil La pregunta Elegir un vinilo Pero ¿Qué vinilo Dirías Que te ha cambiado La vida O en un momento dado Te ha marcado O te lo regaló Un novio O una novia En un momento concreto ¿Qué vinilo dirías? Así Me han cambiado La vida Varios Varios Vinilos Pero por ejemplo El Nevermind The Bollocks De Sex Pistol Es un Es un disco Genial Lo que pasa Que tenía Otros antecesores De los que De los que viene Pero ese Lo recuerdo Porque además En el estreno De la película The Good Save The Queen Que estábamos Como 20 Nada más Aquí en España En Madrid Entró la policía Entraba La guardia Los ¿Cómo se le llamaba? Guardia de Salto ¿Eh? Los grises Llegaron los grises Y nos metieron En unas lecheras Y pasamos toda la noche En comisaría Por ir a ver esa película Y bueno Nosotros estábamos ahí En las butacas Como locos cantando El Nevermind De Bollocks Y luego porque es un disco Que ya ha pasado también Con una nota altísima El paso del tiempo Tiene muchísima fiereza Y suena de puta madre Y está producido Que te cagas Entonces es un disco Que me marcó Y además tiene anécdota Personal Cuando el estreno De la película Y entonces me Me Y luego Y luego Malcolm McLaren Que era un tío El ideólogo Que estaba detrás Y Johnny Rotten Que era un tío Muy listo También Entonces bueno Había ahí materia prima Y bueno Guitarra Que ya ha dejado escuela Para muchísimas De los guitarristas Que se han fijado en él O sea que Una gran banda Y una gran Idea Y un disco Que ha marcado A muchos punks O sea Para mí Es un disco fundamental Pero claro Luego en el otro lado Está Lou Reed Que para mí Es fundamental El Rock and Roll Animal Es una pasada El Transformer Mismamente O sea Ese disco Cuando llegó a España Que además Estaba censurado Y No habían sacado heroína Dentro del disco Pero yo recuerdo En los clubs Así más Que yo me colaba O que no me dejaban entrar Cuando ponía Ambicius Era como Bueno Bueno Me parecía Lo más Y me marcó También muchísimo Hay muchos vinilos Que hay muchos Discos que me han marcado Y luego Bowie Será para mí Siempre El personaje Más El artista El artista Para mí Sí que es un genio David Bowie Porque Es un Artista Completo Y siempre En el cambio Siempre creando Siempre nuevo O sea Después de hacer Su propio personaje Con sigue Stardust Luego Va cambiando Va apuntándose A lo que va a venir Porque era un tío Súper intuitivo Y me quedaría también Con Con su Con su trilogía De Berlín Pero sobre todo Con El Héroes Con Brian Eno Con 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 Tony Visconti Produciendo Es otro disco Fundamental Para mí Tenemos que elegir Uno Nevermind The Bullocks No Yo Es que no podemos Ilustrarte con estos tres No podemos Tenemos que ilustrar La entrevista con uno O sea Que elige uno Venga Ahora ¿Por qué? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Es que No sé Te iba Incluso a hablar De otro Del rap Power De Iggy Pop Pues porque Para mí Son como Las cuatro columnas De mi Persona Bueno Pues el que mejor Quede estéticamente Te vamos a hacer entrega De la ¿Es que solo se puede hablar De uno? Para ilustrar Sí No, hablar Puedes hablar De lo que quieras Aquí en Virgen Rusa Vale Pues para La ilustración No sé Para mí son como Las cuatro columnas De mi ¿Sabes? Es lo que quería explicar Un poco con estos cuatro Que lo he pensado Cuando me lo has dicho Sí Te hacemos entrega De la camiseta De Vinil Ruth Legendaria Allá donde las haya O sea ¿Cuántas hay? ¿Qué tirada? Pues los artistas Que han pasado por aquí Oye No está mal el tejido Te gusta, ¿no? Sí Se puede dormir Se puede dormir Solo te las vas a poner Para dormir Aunque yo me pongo Picardías todavía Para dormir Queremos foto Queremos foto Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por la entrevista Muchas gracias por el recibimiento Muchas gracias por estar aquí Y en vuestro lugar Y bueno No está mal ¿No te ha resultado cansina? No Bien, me alegro ¿Ha cuajado? Ha cuajado Ha cuajado Pues muchísimas gracias Ana Ha sido un auténtico placer Igualmente Tenderte con nosotros Y bueno Pues cuando haya nuevo disco Que me imagino que en algún momento lo habrá Sí Pues seguiremos hablando Claro ¿Vale? Gracias A ti ¿Vale?